¿Sabe usted cuál es la cola más rica del departamento de Nariño? Cola a la cigarra, ahora en envase no retornable de 335 mililitros, 600 mililitros y 2 litros. Disfruta de nuestro rico sabor, fresa, naranja, piña, manzana, cola y limonada, el sabor tradicional. Pedido 721-5170, 721-5384, fábrica calle 12, número 484, barrio Chapal. Consúmalo Nuestro, productos La Cigarra.